La Vida de David Bustamante La Vida de David Bustamante Tuvo mucho que ver que vosotros si queréis ir podéis ir ahora el de Onda Occidental Cantable que está allá arriba Los primeros días cuando estaba con el Club de Fan le mandaban hasta 500 telegramas diario Miles de cartas, o sea para Correo fue un ingreso de dinero espectacular No pararon de llegarme cartas y el pobre tenía un trabajo descomunal para traerme todos los días Y hemos decidido venir a David San Vicente de la Barquera para que la gente nos cuente pues qué recuerdos tiene de Bustamante desde cuando era pequeño, cómo vivió el momento de Operación Triunfo. Te voy a preguntar a ti mismo, ¿tú crees que Bustamante ha puesto a San Vicente de la Barquera en el mapa o antes ya estaba en el mapa pero no se la veía mucho? David Bustamante la puso en el mapa pero en el mapa del mundo Pues hablaba de mi pueblo que es el cariño que yo tengo en mi tierra de sobres conocidos y quería que la gente supiera dónde estuviera ¿Cómo era? Ha cambiado Sí, nada, que tiene un poquito a pinta, ¿quién que la tiene aquí? Sí, lo que pasa, lo que pasa, era guapo, ¿eh? En aquel entonces, fue el mister occidental Fue una broma de mis colegas porque yo estaba allí tranquilamente y me apuntaron a mí y entonces cogieron y llamaron, llamaron, titín y tal, venga, escenario y entonces yo, por la vergüenza de que todo el pueblo, de que me llamaran y no ir y pues subía a hacer el mamón Todo empezó por un concurso de karaoke, ¿qué te parece? El concurso de karaoke Villa de San Vicente que le organizó esta radio y que él ganó, volvió a cantar otro año, volvió a ganar y a radio entonces pues apareció el programa de Operación Triunfo Se presentó y grabamos la maqueta en un garaje en un garaje con un karaoke, grabamos las tres canciones que presentó Abiedo y donde fue elegido Esa maqueta sirvió para sonar en la radio y luego más tarde pues yo hice una que me gasté, cuando yo ganaba 80.000 pesetas me gasté 90.000 pesetas en una maqueta que fue la que mandé a los productores y justo uno de los productores me llamó justo cuando iba a entrar en Operación Triunfo entonces le dije, bueno, voy a ver qué es lo que pasa con este programa y cuando salga pues ya vemos qué hacemos, ¿no? Y no hizo falta Si llegas a San Vicente a la Barquera y subes la cuesta del Retiro te encuentras con el bar-restaurante El Retiro Ahí es donde después del trabajo íbamos a tomar las cervezas Aquí es donde se organizó la primera fiesta para recaudar dinero y para apoyar a Bustamante cuando estaba en Operación Triunfo, ¿no? Sí, 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 aquí ¿De quién surgió la idea? Pues mía, vamos Yo empecé, como es un chaval del pueblo, del barrio que vive aquí mismo pues me dio por poner unas pantallas ahí fuera Claro Y vino aquí todo el pueblo a verle El primer día pues había 30 personas el segundo 100, el cuarto, bueno, ya se disparó En un pueblo de 3.500 personas se reunían 8 o 9.000 personas afuera del bar Y me está entrando un poquito de hambre, ¿eh? Así que yo creo que me voy a quedar a comer aquí un poquito ¿Habrá algo bueno para comer? Muy bueno, aquí todo está muy bueno La paella la hacen muy rica La paella de marisco ¿Los has visto? A ver, no es que tengamos un pelotón de fusilamiento aquí delante sino que son la cuadrilla de David Bustamante ¿Quién nos podrías contar, David, de su etapa de obrero? Que nadie sepa No sé, currábamos, pues luego a tomar algo por ahí y tal, sus fiestas Los viernes, cuando terminaba la semana, ¿no? Que salíamos con unas ganas de la hostia Terminábamos de trabajar y ni pasar por casa Íbamos, nos tomábamos unas cervezas Bójate, Borja, a ver, cuando pasaba una titi ¿Le gustaban más rubias o morenas? Nada, le gustaban de todas Dicen que cantaba a las chicas Sí, sí, cantaba a la muerte Muchas veces montaba yo la comida por ahí cantando canciones románticas ahí a la orilla del mar Eso es un cabrón, ¿eh? Porque entonces estáis ganando fichas más que vosotros Eso sí, eso sí El día te alegraba Te alegraba o te le jodía Son los que más caña me metían, los cabrones No, 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 no Gracias.